De todos los municipios del departamento de Lempira, Valladolid es el único que no tiene agua. Y hoy con los esfuerzos que está haciendo Pedro Antonio Menjíbar como alcalde, el Salvador Valeriano como diputado y el gobierno también, Juan Orlando Hernández, nos han dado esa posibilidad de llevar la agua a Valladolid, la cual tenemos ya en la última etapa, estamos por Tambla, tenemos 33 kilómetros de tubería, donde ya estamos finalizando automáticamente. Hoy esto es un hecho, el agua potable en Valladolid. ¿Para cuánto se tiene posible la llegada ya del vital líquido por tubería hasta esa zona? Seis meses, seis meses para que ya esté todo culminado. Sabemos que estamos trabajando duramente, tanto el gobierno como la comunidad, porque está aportando todo lo que es material como arena, la mano no calificada, mano de obra no calificada. Ahí estamos siempre forjando para tener este vital líquido. Profesor, en agradecimiento aquí al profesor Salvador Valeriano, vecino de ese municipio, y que sin duda alguna es un bastión principal de la zona sur del departamento de Lempira. Cabe la honra decirlo con nombre y apellido. ¿Ha sido uno de los gestores de todo este proyecto desde cuando el inicio fue alcalde? Sí, claro que sí. El profesor Valeriano ha sido una, quizás, de balbarte. Ahí ha llevado siempre la bandera, la lucha, una promesa que hizo en campaña también, porque sabemos que ese vital líquido en Valladolid es necesario. Hemos estado forjando muchos, muchos periodos de alcaldes. Yo fui alcalde municipal también, y ahí no pudimos lograr el proyecto, pero sí logramos un proyecto a través de bombeo. Pero Salvador Valeriano, hoy que es diputado, pues ha puesto mucho, mucho, a través de Juan Orlando Hernández, allí adquirimos 5 millones de Lempiras, la cual, pues, nos sentimos muy orgullosos y le agradecemos al pueblo Salvador públicamente, que es uno de los gestores que, no solo por Valladolid está luchando, está luchando por todos los municipios del departamento de Lempira. ¡Gracias!